¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, soy Dorritasims01 y bienvenidos a este especial capítulo de Navidad en los Sims 3. Bueno, yo sé, bueno, sabemos todos que no es Navidad en el mundo real, estamos en Agosto, hace mucho calor, y bueno, en algunos países hace mucho frío, ¿vale? Estamos como en cosas un poco diferentes, pero bueno, todos sabemos que la Navidad nuestra es en diciembre y principios de enero, así que bueno, pero en los Sims ha llegado ese día, ha llegado ese fantástico día de los regalos, que yo lo llamo el día de la Navidad, porque me sale a mí de mi moño, y bueno, pues voy a preparar una fiestecita de intercambio de regalos, porque me apetece mucho hacerlo, me apetece. A ver, ella me está quitando ahora mismo mi puesto de trabajo, ¿vale? Porque yo quería hacer algo, pero a ver, no lo voy a hacer, la fiesta no va a ser ahora, sino que va a ser esta tarde, a eso de las 5, más o menos, pero creo que puedo programarla a las 5, así que voy a dar una fiesta. Vale, no me he enterado, ¿qué ha pasado? Estamos viendo supervivientes. Vale, ¿quién va a llamar por teléfono? Vas a llamar tú, ¿no? Vale, perfecto. Pues vas a coger y vas a poner que la fiesta empiece a las 19 horas, elegir una casual fiesta en casa, intercambio de regalos, y vamos a amigos de la familia, ¿vale? Como puede ser, vamos a invitar a 5 personas, 1, 2, 3, a ver, ¿quién más? ¿Quién más? Podemos invitar 3, 4, joder, no sé a quién más invitar, ¿5 y alguien más? No, justo, 5. No quiero tampoco liarla mucho porque no hace falta, no hace falta, así que voy a elegir casual, perfecto, 5 a las 7 de la tarde. Muy bien, estáis todos invitados, la fiesta de regalo empezará a las 5 de la tarde. Luego quiero ver también, René está entregando ahora mismo un cheque en el colegio, y tú pues puedes quedar con Marina, puedes quedar con ella un rato, ¿verdad? No sé, ¿quién tiene a Luis metido? Ocupar, no, ¿alguien tiene a Luis? Creo que si no es Sergio, es René, es René quien tiene a Luis. René y Luis son, vamos, son íntimos, me encantan, me encantan ellos en sí. Bueno, voy a llamar a Marina, a ver si quiere venir, cámara, sim, servicios, vale, voy a llamar a sim, voy a charlar, voy a invitarle a casa, a ver si le apetece venirse aquí un ratito, estamos aquí un ratito jugando a algo, no sé, podemos, eh, podíamos hacer algo, ¿verdad? A ver, tengo mucho dinero, entonces me gustaría invertirlo en algo guay, en algo que me pueda a mí servir de algo, pero como no sé en qué me puede a mí servir, podemos, eh, hacer una pequeña reformita aquí al, dirigésemos aquí al, podríamos poner aquí la ventana que quería poner y, bueno, no, la puerta no, pero sí, yo creo que esto va a estar bien porque por fuera es un, ah, mucha gente me lo dice que es muy cuco, porque por fuera, eh, parece un simple garage, pero luego por dentro es todo un departamento, y mírale, él baja, yo no sé, ¿qué vas a hacer tú? ¿Dónde vas? Eh, claro, un rato está, ay, bueno, no puedes ir a la pizarra, ya te lo dije, que no ibas a poder, no puedes, no puedes, no puedes, vale, saludo, vamos a un fiestón con banquete para todo el barrio, espero que puedas venir, tráete a alguien contigo si quieres, y lo más importante, ven con aperitivo, ¿qué lista? ¿qué lista es? ¿no? Yo, o sea, tengo que llevar yo tu, eh, la cosa esta, pues no me da la gana, además yo estoy esperando a que venga mi novia, que no sé cuánto, mírala, ah, no, ¿quién es? Ah, bueno, es el que, el que limpia, el chacho, en vez de la chacha, el chacho, bueno, no queda mal, el chacho, a ver, no, no cocines aquí fuera, si es que no te hace falta cocinar aquí fuera, lo que sí me gustaría es que besases, pedir un beso, ay, no, a Darío no, yo quiero que venga Marina, ¿dónde está? Uy, Marina, eh, ¿es Marina? Sí, Marina, entre Maite, Marina, Marina y Maite, estoy ahí un poco, eh, que siempre me, me confundo, vale, yo creo que él empiece una novela de terror, vale, Sergio, vente al ordenador y vamos a escribir una novela de, vamos a comenzar una novela de terror, pero no puedo, por lo tanto, voy a intentar, eh, eh, a ver, a lo mejor si vengo hasta, ir hasta aquí, no sé por qué, eh, está bloqueado, bloquear, eh, si especifico o sin, claro, claro, si es que te has quedado ahí encerrado, voy a abrirlo, anda, si es que no tenías que haber venido tú ahí, vale, pues aquí vas a, no, no voy a llamar al técnico porque lo va a reparar mi, mi hijo, bien, bueno, voy a, a ver, chica, sal de aquí, que pesada eres, colega, fuera, yo que sé, ponte a ver el culebrón o algo, pasión de gavilanes o algo, yo que sé, que pesada eres, todo el día hay un ordenador del otro, luego decís que discutís, especial, gran besador, voy a chucharla porque me apetece, porque es mi regalo de Navidad, porque, eh, la amo con toda locura, es la madre de mis hijos, la abuela de mis nietos y la bisabuela de mis bisnietos y la tatarabuela de mis tataranietos, así que con eso, eh, yo creo que ya lo he dicho todo, eh, traza, pa, 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 no quiero trazar ninguna amistad, quiero besar a mi novia, por favor, quiero besarte, por favor, dame un beso, dame un beso, dame un beso, quiero besarte, bésame, guau, ja, 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 ya está, ves, que guay, que ilusión, que guay, que bien me hace, vale, tú te vas, ¿no? Vale, vete a tomar por culo ya, me tienes, me tienes hasta el moño, pesada, que eres muy pesada, tía, bien, bueno, a ver, tú, ¿en qué quedamos? ¿Vas a hacer pis, vas a hacer caca, vas a empezar el libro de terror? Quiero que escribas, empieces la novela de terror, por favor, si puede ser, si puede ser, no, pero, a ver, chico, que uses el váter, te estás cagando vivo, es que no puedes, no ves que tienes ahí la caca que te va a salir, pesado eres, vale, y ahora me voy a sentar, vale, porque he echado una buena mencalada por mi cuerpo, entonces ahora me voy a sentar, vale, muy bien, y ahora voy a escribir un libro de terror. Matanza en Sunset Valley. Ay, qué bonito suena, ¿no? En vez de la matanza de Texas, la matanza de Sunset, vale, ya está. ¿Qué les pasa? Están cachondos perdidos, vamos a tener sexo ya, ya, ven que te voy a hacer de todo, ven que te voy a hacer de todo. Eh, no, voy a bajar la cama, a ver, ¿qué quieres tú? Te acusan de ser infiel, pero a mí de qué me vas a acusar de ser infiel, chica, si soy tu madre. Es que está enamorada de mí, será perrajerosa. Hablar de la ropa de Harry. ¿Quieres hablarle de mis calzoncillos, pedazo guarrajerosa? Pues no, pues no, pues no. Eh, además yo no sé por qué tienes, voy a pagar facturas, tú paga facturas, todas las que quieras. Que yo voy a venir aquí a tirarme a Marina, en vez de marinador, eh, a Marina Beltrán, que va a ser la futura, futura mujer. Venga, anda, baja la cama. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vale, bueno, pues ya está, ñiqui ñiqui. Participar, dormir, pedir una guerra, no. Ay, viene para acá, viene para acá, ven para acá, bonita, ven aquí, mi amor. Ven, porque te voy a hacer, voy a romántico, voy a coquetear contigo y también, voy a cerrar, venga, así no te me vas. Así no te escapas, eres, vas a ser mía. Eh, amistoso, romántico, beso de aquí te pillo, aquí te mato, que también. Y ya por último, eh, romántico, eh, confesar que, es que me da miedo. Bueno, si voy a confesar que la observo mientras duerme. Perfecto. Romántico. Más opciones. Rodear por los brazos. Quiero ser extremadamente irresistible y quiero hacer un ñiqui ñiqui arriesgado. A ver si lo puedo conseguir. Creo que acabo de meter la pata, puede ser. No, no he metido. Ah, bueno, sí he metido un poco la pata. Bueno, yo te voy a poner un poco gachonda. A ver si lo consigo. Eh, gran besador a chucharnos. Estoy siendo muy coqueto. Quiero besarte con timidez, a poder ser. Y también, ya que estoy, voy a, eh, cogerla de las manos. Bueno, ya que estoy, pues hago todo, ¿no? Vale. Y romántico. Joder, no puedo hacer lo que quiero. Soy bombero, ¿vale? Soy bombero, porque la voy a decir eso. Y también, ya que estamos, voy a romántico. Y voy a, no puedo, creo que no lo voy a encontrar. Voy a darle unas flores, una rosa rojo romántico. Y ahora, voy, creo que no voy a poder. Claro, porque ella en verdad, es mi prometida. Claro, es mi prometida. Pero ¿por qué no puedo tener ñiquiñiqui con ella? No entiendo. Romántico. Ir a por un bebé. Ahora. Mira por... ¡Ay, voy a ir a por un bebé! Voy a ir a por... A lo mejor tengo un hijo y cuando tenga a mi hijo, pues ya me caso y todo y... Y pues sí, pues... Pues no lo sé todavía. No sé qué va a pasar. ¿De qué puede salir de aquí? ¿Puede salir un bebé o no puede salir un bebé? ¿O qué puede salir de aquí? No lo sé. Aunque para que nazca el bebé, tiene que morir alguien. Así que, a ver quién se va muriendo. A ver quién se va muriendo. Porque esto va a ser un departamento muy guay, pero... ¡Hombre! Tiene sus complicaciones. Además, es que esta no es que venga con un niño. Es que esta viene con dos. Pero no, el otro se va a quedar con... Sí, sí, sí. Energisil. Claro, porque a ver, puedo ver la... A ver, voy a intentar... No, voy a intentar ver... A ver... Su árbol geneológico tiene a un hijo que es calvito. Es como su padre. Y va a estar la enseñanza básica. Es Quintín Beltrán. ¿Vale? Quintín Beltrán, pues tiene... Tiene... Pues tiene, pues... Esto es su árbol geneológico. Así que, bueno, pues... Es grande. Es grande. Es muy grande. Yo lo reconozco. Y luego mi hermano ya es viejo a todo esto. Pareja bebé. Bebé prometida. Vale, pero estos no tienen más. O sea, si... Bueno, sí. Porque, claro, él es el padre también. Bueno, es nieto, pero a la vez es el padre del niño. No sé, es un pifostio raro. ¿Vale? Entonces, si el niño viene, pues sí. ¿Por qué? ¡Ay! Que nos hemos quedado embarazados. Nos hemos quedado embarazados. ¡Qué guay! ¡Qué guau! ¡Qué guau! Vale. Harry Beltrán tiene claro que Marina será una madre estupenda. Y ha decidido ir a por un bebé con ella. Muy bien. Perfecto. Eh... Ahora voy a decirte una... Ahora te voy a decir una pregunta. Voy a decirte una pregunta. Eh... Más opciones. ¿Quieres pasar la noche? Preguntar, participar en una moeda. No, no quiero esto. A ver. Vale. Ven aquí. Ven aquí. Bien. Ya está. Vale. ¿Quieres venir a vivir conmigo? Lo voy a intentar. Vale. Voy a intentarlo. Eh... Amistoso. Estudiar, confesar... No puedo contarle mi infidelidad porque en verdad no estaba con ella. Jugar, hablar de libros. ¿Quieres saludos presuntos? No. Eh... Romántico. Voy a hacerme una foto romántica juntos. Qué guay. Me gusta. En tu casa me hay espacio para un montón de regalos. Más vale que hagas sitio antes de que venga gente. Vale. Ahora hago hueco. Te quiero. I love you so much. Ya está. Ahora pueden salir niños muy guapos, creo yo. Pueden salir niños muy guapos. Vale. Romántico. ¿Por qué no puedo hacer que se venga? ¿Quieres susurrar al oído? Yo voy a seguir intentándolo. A ver, tiene que haber alguna manera. Estudiar en compañía. Eh... Más opciones. Iniciar. Eh... Más. ¿Quieres pasar la noche? Es que tiene que ser traslado. Juraría yo que era traslado. Especial. Amistoso. Expresar. Bueno. Alegrar. Gran besador. Beso de aquí te pillo. Aquí te mato. Y parece ser que no me va a dejar ahora hacerlo. Pero me da igual. Me da igual. Voy a abrir la puerta por si quiere irse. No la voy a obligar a estar ahí. Y voy a preparar el salón. No sé dónde está el... Lo que me tienen que dar. De los regalos. No sé dónde me lo han dejado. No lo sé. ¿Dónde estás? No hay espacio. Eh... Más vale que haga sitio. Vale. Sí. Yo quiero hacer sitio. Pero creo que va a ser aquí. Creo. Bueno. Voy a verlo. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Vamos a ver. Voy a traer esto. Aquí. Luego esto lo voy a traer aquí. Esto lo voy a... Lo voy a sacar por aquí. Esto lo voy a quitar y lo voy a meter... A ver, no. Esto lo voy a meter ahí. Para que haya hueco. Luego esto lo voy a sacar también por aquí. La jaula de Luis también la voy a sacar y la voy a dejar aquí. Aunque ahora mismo el pobrecito mío no esté. Vale. Bueno. Vale. Esto lo voy a traer aquí. Aunque ahora mismo me da igual. Eh... ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? Eh... Vale. Y faltan sillas. Tengo que poner sillas. A ver. No. Esto no. Quiero sillas. Vale. Y quiero poner una. Es que claro. Ahí no voy a poder ponerlo. Por el puñetero árbol de navidad. Vale. Son tres. Cuatro y cinco. Bueno. Yo creo que esto va a estar bien así. Ah. Vale. Ya sé por qué no puedo poner ahí nada. Anda. Que... Pero aquí sí lo puedo colocar por aquí. ¿No? Imagino. Creo yo. Pues no me va a dejar colocarlo ahí. Serás desgraciado que no me vas a dejar debajo del muérdago. Bueno. Da igual. No tengo hueco. Vale. Pero aquí ya tengo espacio suficiente para poner todo lo que quiero poner. Y voy a traer eso también por aquí. Para ponerlo mismamente aquí. Y ya está. Ya tengo hueco suficiente para poner lo de los regalos. Ahora la pregunta del millón. ¿Dónde está lo de los regalos? Porque yo no lo veo. No sé dónde está. Por aquí abajo no estará. ¿No? No. Yo creo que aún ni lo han metido. En el inventario familiar. Tampoco. Pues nada. Nada. Pues a ver si me traen las cosas que necesito. Necesito la cajita de los regalos para hacer la fiesta. En tu casa no hay suficiente espacio. Aquí hay suficiente espacio. Más vale que haga sitio antes de que llegue. A ver que sí. Que sí. Si no te digo yo que no. Vale. Ya está. Ahí está. Muy bien. Vale. Lo voy a colocar. Me estás tocando el coño. Demasiado. Move objects. Move objects. On. Vale. Ya está. Es que me estás tocando el orto. Ya. Mucho además. ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Qué bien! A ver. Estoy. No estaré en pijama. ¿No? No. No estoy en pijama. Estoy ahí bien puesto. Bien puesto estoy. Vale. Voy a venirme aquí ya. Si quiero. Voy a venirme aquí. Con todos. No quiero tener una cita con nadie. Por favor. ¿Tú cómo vas? ¿Cómo vas con tu libro? Vas ¿no? Cámbiate de ropa. Anda. No seas cutre y no vayas en pijama. Porque no es necesario. Así que voy a cambiarte a tu endo. Y te voy a poner un cotidiano uno. Mismamente. Porque puede estar muy bien. Y llamar a todo el mundo a abrir los regalos. Aún es muy pronto. Entonces. No va a venir de momento nadie. O bueno. Deberían empezar a venir ya. ¿Verdad? ¡Ah! Sí. Mira. Ya empiezan a venir. ¡Hola! Bienvenidos chicos. Bienvenidos. Una noche más al año. Abrir regalitos. Con la familia. Vale. Bueno. Voy a cerrar aquí. No se habrá colado a nadie. Espero que no. Voy a cerrar. Muy bien. Ahí he cerrado. Además está nevando. Y es una estampa muy bonita. Muy bonita. Así que. Por favor. Todo el mundo a dejar vuestros regalos. Por favor. Si no es mucho pedir. Venga. Gracias. ¿Alguien más? Gracias. Venga. Seguimos. Trayendo regalos. Vale. Bueno. Pues voy a dar por iniciada. Lo voy a hacer. Lo va a hacer él. ¿Vale? Así que. Eh. Voy a llamar a todo el mundo a abrir los regalitos. Ay mierda. Mierda. Que me meo. Testing chats en Ablet. True. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? De peace. Vale. Ya está. False. Eh. False. Muy bien. Vamos. Todo el mundo a abrir los regalitos. Bienvenidos. Chicos. Welcome to my. Ay. Que bonito. Que guay. Ay. Mira. Viene a abrir mi regalo. Venga. Cariño. Abre el regalo. Ay. ¿Te vas a dónde? ¿Serás hija de puta? ¿A que te me vas? Pues nada. Vete. Vete. Menudo fiestorra. Pues eres una cerda. Porque. Después de que te llevas mi niño en tus entrañas. Eh. Bueno. Voy a abrir el regalo. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ay. Una foti. Una foti. Así de intercambio de regalos. Quedamos. Yo creo que esa foto puede quedar ahí muy bien. Voy a acercarlo un pelín. ¿Vale? Eh. Ahí. Muy bien. Foto. Creo que no le ha gustado. Ah. Bueno. Sí. Sí le ha gustado. Venga. Siguiente. ¿A quién ha venido Papá Noel? Ese es a mi hermano. A ver hermano. A ver qué te han regalado. Ah. ¿Te gusta? Me ha gustado mucho dinero. La guitarra. También te vas. Pues vaya. Venga. Siguiente. Ay. Muy bien. Ay. Sí. Pero ¿por qué os vais? Venga mamá. Te toca. Muy bien. Estupendo. Maite ha recibido. Ah. Qué guay. Un esto de ajedrez. Muy bien. Venga. Falta mi. Dos. Mi. Mi padre y mi padrastro. A todo. Esto que hace. Este que hace. Ven aquí anda. A abrir tus regalos. ¿Dónde estás? Venga. A abrir los regalos. Ay. Papá. Venga. A ver qué te toca. Bien. Una consola. Una Play 4 Slim para jugar a los Sims 4 cuando salga. ¿Y a ti qué te han regalado? Ay. Menuda mierda. Ahí te han regalado una planta. Eso por lista. Por listo. Vale. Ay. Tengo un regalo más. Gracias. ¿Qué me han regalado? Otra vez. Ay. Un muérdago. Hijo de puta. Hijo de puta. Ahí fácil el regalo. Ahí la amiga mi y otro hermano que la han regalado. ¿Qué te han regalado hermano? Ay. Otra guitarra. Uy. Ya tienes dos. Vas a. Ay. Ya hemos terminado. Bueno. Ahí me ha encantado. Me ha encantado chicos. Me ha encantado. Ha estado súper bien. Súper bien. Voy a. Voy a ver qué la pasa. A mi chica. No sé qué la pasa. Eh. Romántico. Interrumpir. Invitar. Invitar. Vente a entrar. Anda. Que hace frío la calle. ¿Qué la pasa? Es que no sé qué la pasa. Está ahí. Ah. Está mirando ratas. Está mirando ratas. Venga para adentro. Anda. El amor está en el aire. Muy bien. Me alegro. Vale. Mira. Ya está mi hermano estelando la guitarra. Qué bien. Pues ya. Ya no puedes quejarte. Ya no puedes quejarte. Venga. Anda. Vamos a ver. Cariño. ¿Qué te pasa? Entra para adentro. Anda. Entra. Entra a casa. Si yo te quiero. Ya lo sé. Que huele un poco mal. Lo sé. Pero es que yo quiero. Me encanta. En el aire. Voy a hacer una cosa. Eh. Interacciones básicas. Adoptar. Adoptar. Registrar. Transferir. No. Unidad doméstica. Propiedades. Exportar. Trabajo. Unidad doméstica. No me deja. No me deja. Así que. Bueno. Yo lo he intentado. Así que aquí vamos a dejar el capítulo de hoy, chicos. En el próximo capítulo. La Navidad. Pues habrá pasado. Los días habrán pasado. Y veremos a ver cómo va el embarazo de Marina. Aunque espero que vaya muy muy bien. Así que nosotros nos vemos. Soy EduardoSin01. Ya sabéis que os ha gustado. Tenéis que darle like. Favoritos. Y lo más importante. Que os suscribáis al canal. Porque me hace muy feliz. Me encanta. Me anima. Y que sois geniales. Que coño. Para qué mentirnos. Así que chicos. Ahora sí me despido. Soy EduardoSin01. Un saludito. Y hasta la siguiente. Chao. 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 Chao.